Hola. Hola, simpático edificio. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra. ¿Qué te parece si vemos lo que pasó este año en Cartoon? ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabían que este es el último capítulo de la temporada? ¡No! ¿Qué? ¡No! Bueno, tampoco es para ponerse así. Me parece que están exagerando. Tienes razón. Sí. ¿Quieren ver todo lo que pasó este año? Sí, seguro. Bueno, tuvimos días soleados, días lluviosos y días bocinículos. Hubo risas, llantos, sorpresas y caras raras. Finn estuvo preso dos veces. La madre de Banana Joe escapó hacia el mundo real. Tom se comió a Jerry, pero al final logró escaparse gracias a un fideo. Sumo usó una pizza como frisbee. Una pizza apareció sobre un techo y otra salió de la nada. Vimos una pizza infinita. Y Pizza Steven, perdón, y Pizza Steve casi se pelea con Ben Tennyson. ¡Lomero, deténgase! ¡Buenos días! ¡Qué loco! ¡Ay, pero qué barbaridad! Otro año en Cartoon. Llegamos al último episodio de esta temporada. Ah, oye, ya entendimos eso. ¿Seguro? Ah, sí. Por las dudas lo digo una vez más. Bienvenidos al último episodio de la temporada. Sin dudas es un día para celebrar, pero podrían haberse vestido un poco mejor, ¿no les parece? ¿Por qué no lo dijiste antes? Así está mucho mejor, Benson. Ahora sí puedo entregarte tu premio. ¿Es en serio? Sí, claro. ¡Eso es increíble! El premio al malhumorado del año. ¡Felicitaciones, Benson! Se la pasó rezongando y quejándose todo el año. Solo lo vimos divertirse un día y fue gracias al libro de Tobías Wilson con el que aprendió a... Por otro lado, Clarence siempre tiene buena suerte. Encuentra cosas tiradas, camina sin mirar y no le pasa nada. Y hasta por momentos, su suerte alcanza límites sobrenaturales. Y quiero que tú encuentres fósforos. ¿Qué? No puedo encontrar fósforos allá afuera. Claro que no con esa actitud. ¡Fósforos! Es como si él fuera mágico o algo así. No es mágico. Simplemente Clarence es nuestro sortudo del año. Mientras que Tom es todo lo contrario. Solo conozco una persona en este mundo con menos suerte que Tom. La madre de Banana Show. Y es por lo tanto, la menos suertuda del año. ¿Qué dijiste, Finn? No dije nada. Ah, perdón. Pensé que habías hablado. No. Cuidado con el pájaro. Para Finn también tengo un premio. Por construir la torre más alta que un humano haya construido jamás. Y luego tener la pésima idea de derribarla destruyendo todo a su paso. ¡Oh, no! Sin dudas es el ganador del premio a la peor decisión del año. ¡Felicitaciones! A todo esto alguien vio a Robin. A ver si lo encontramos con el satélite. No, no puedo creer que sigas cavando, Robin. El escape perfecto. Ya te dijimos mil veces que dejes de cavar, que ya están libres. ¡Ey, ey, ey! ¡Despierten! Tenemos que concentrarnos en el túnel. Sin dudas, Robin se lleva el premio al Cabeza Dura del Año. Y estos fueron todos los premios de este año. ¿Qué hay de mí? ¿Querés un premio, chef? Sí. Bueno, obviamente sos el personaje más ordenado del año. Además de ser limpio y prolijo hasta para comer, chef hace dibujos de círculos perfectos. Sí, es perfecto. ¡Ah, qué borreda! ¿Qué pasa, Pizza Steve? ¿Vos también querés un premio? Sí. ¿Pero al final todos quieren un premio? Sí. 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 Lamentablemente ya son las gombal y media y tengo que seguir adelante con el capítulo. Discúlpenme. ¡Aguaciestas! Los personajes principales siempre se llevaron todos los aplausos mientras los personajes secundarios hacían su humilde trabajo sin buscar reconocimiento y a veces hasta poniendo su vida en riesgo. Pero un día esto cambió. Es hora de levantarnos del asiento y tomar acción de una vez por todas contra los que nos han ignorado. ¡Están conmigo! Los personajes secundarios se sintieron ignorados y comenzaron una huelga. Una huelga única en la historia. Queremos que se reconozca en nuestro trabajo. Por eso tuvimos que inventar el premio al personaje secundario favorito. Y desde que existe volvieron a ser felices, ¿cierto? ¡Sí! Durante este año premiamos a todo tipo de personajes pero siento que otros fueron dejados de lado. Así que los nominados a personajes secundarios favoritos de este año son el simpático edificio. Gracias, gracias. Los humanos que aplauden. Pizza Steven, la dulce fincesa y el tío gran papaleta. Mis gatitas, que aparecieron en varias oportunidades y la primera vez que lo hicieron eran así de chiquitas y ahora son de este tamaño. Y el trofeo con forma de dos que acompañó a los ganadores de cada semana. Y las ganadoras son... Espere, ¿usted piensa que van a ganar sus gatitas? Puede ser. Pensó mal, porque el ganador es... El trofeo con forma de dos. Felicitaciones, trofeo. Y por ser el último ganador del año te llevas los siguientes premios. Un baloncesto. Un espantazuegra 2000. Y el DVD de las mantecas espaciales y la mosca fantasma autografiados por Sarah Strangline. Estamos llegando al final. Bueno, fue divertido mientras duró. Pero no podemos irnos sin antes ver... ¿Qué aprendimos este año? Que existen los Clarence Dollars, que a las gaviotas les gustan las papitas, que las cajas proyectan una sombra muy parecida a Vimo, que la cabeza de los humanos en Tom y Jerry no se ve porque tienen los cuellos muy largos, que hay muchas cosas que tienen caritas, que los colores de los hermanos Watterson coinciden con los de las puertas de su colegio, que no conviene poner bananas en la heladera, que esta señora es muy parecida a un cactus que tengo en mi casa y que los bostezos son contagiosos. Todos saben que los bostezos causan sueño. Bueno, es cierto, eso ya lo sabíamos, pero todo lo demás no. Pero lo más importante que aprendí este año es que de nada sirve este mundo, con sus paisajes y sus cielos, si falta lo que verdaderamente importa. Sí, nosotros, los personajes, que le damos vida a las historias. Sí, bueno, ustedes también son muy importantes, no digo que no, pero lo que yo quería decir es qué sería del mundo sin... Rosquillas, ro-ro-rosquillas, hacen el mundo girar cuando te sientes mal. Rosquillas, ro-ro-rosquillas, y antes de terminar algo les quiero contar. Y aunque Sheik no pueda creerlo, yo no quiero cantar esta canción, pero me hipnotiza, es muy pegadiza. No puedo parar de pensar en las rosquillas. Y todo esto pasó este año en Cartoon.